Sé que quedamos en no vernos más porque lo nuestro es dañino Borré tu número del celular y tus fotos también, también Llamé a una amiga para desahogarme y se trajo una de vino Música vieja pusimos y en tu nombre me puse a beber, bebé No sé cuánto estoy a durarme, sigo queriendo bastante Por más que trato no te puedo olvidar, no Anoche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida, yo no sé, yo no sé Por más que me alejo, te sigo queriendo Y ahora me encuentro como Billy Sin Mandy Ya no te borro ni tomándome un brandy Estoy perdida, ya lo sé, ya se me acabó el rosé No hay plan B ni llamándolo a Mary Un trago, dos tragos No puedo olvidarte, no sé cómo hago En mi mente causaste un estrago No desapareces ni con los trucos de un mago Tres botellas, cuatro botellas Tres botellas, cuatro botellas Para borrarte mi corazón hasta la huella Antes contigo Antes contigo me sentía en el cielo Y ahora me hago en un beso con hielo Anoche con los tragos Y ahora me pasé, me pasé Me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvidar Dime cómo se olvidas, yo no sé, yo no sé Por más que me alejo Te sigo queriendo, bebé Sigo pendiente Sigo pendiente a ti De decirte adiós me arrepentí No sabes lo mal que me sentí Cuando con otra en una foto te vi Me está matando la cabeza Pensando que otro te besa la boca Que otra mano la piel te toca Sé que está mal pero Me está matando la cabeza Pensando que otro te besa la boca Que otra mano la piel te toca Sé que está mal pero Esta noche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé Dime cómo se olvidar yo no sé Dime cómo se olvidar yo no sé Yo no sé Por más que me alejo te sigo queriendo Bebé La пой... La mano ya contigo Gracias.